Buenas noches, somos los hijos general Raúl y Zayas Maduro. Queremos denunciar que tenemos más de 12 horas sin saber sobre el paradero de nuestro padre. Hoy, martes 8 de agosto, alrededor de las 5 de la mañana, fue sacado por una comisión del DGCIN violentamente de Ramo Verde. Acudimos a las distintas instancias donde nos podrían dar información sobre él y nos dijeron que desconocían sobre el paradero de nuestro padre. El director de Ramo Verde asegura que es el DGCIN quien nos puede dar información. Estuvimos en la sede del DGCIN y nos dijeron que ellos no tienen a mi padre. Estuvimos en los tribunales y en los tribunales nos informaron que no existe una orden formal de traslado. Estuvimos también en el batallón Bolívar, donde una comisión fuertemente armada, comandada por el general Chobre, nos retuvo alrededor de media hora y luego nos sacaron de Fuertetuna sin obtener información alguna. Queremos denunciar y reiterar que hacemos responsable al régimen de Nicolás Maduro de lo que le ocurre a nuestro padre.